El día viernes a las 19.40 aproximadamente se toma conocimiento de uno por calle Dale Mural 1363 en circunstancia de que una foro EcoSport se encontraba estacionada sobre esa calle camioneta esta propiedad de Daniel Cristian Cambronero de 34 años, domicilado de Aquinas Rollito la camioneta estaba en el Cardinal Norte con su frente hacia el oeste y por causas que se tratan de establecer es colisionada desde atrás por una motocicleta guerrero conducida por Luis Mateo Felipe, 18 años de edad, quien lo hacía por la calle Dale Mural en mismo sentido como consecuencia del impacto resulta este joven con lesiones de carácter graves fractura de fémur de ambas piernas fue trasladado a una clínica privada de aquí de la ciudad y desconocemos si ha sido derivado otro centro asistencial para una mayor asistencia para que haga redundancia El otro accidente se dio el sábado a las 10.20 en Rivadavia y Vélez Sárfil en circunstancias de que el señor Javier Francisco Baudagna de 50 años domicilado en calle España, circulaba por Vélez Sárfil de oeste a este en una camioneta Toyota al llegar a la intersección de Rivadavia colisiona con una zanela a 50 centímetros cúbicos la cual era conducida por Juan Carlos Belbusti de 60 años como consecuencia de este accidente resulta con lesiones de carácter graves el conductor de la moto puntualmente con fractura expuesta de pierna derecha fractura de costilla del lado izquierdo y traumatismo de cráneo el estado de salud del señor es reservado y corre en peligro su vida el último accidente grave que hemos tenido este fin de semana fue el día domingo a las 18.30 en calle Dale Mura el 1000 aproximadamente en circunstancias de que el joven al cual se lo identificó como Ulises Lorenzi de 22 años circulaba a bordo de una Corben 110 aparentemente y por testigos presenciales del lugar choca un perro que se cruza a esa altura pierde el control de la moto cayendo a la carpeta asfáltica sufriendo traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento siendo trasladado en primera instancia a nuestro hospital y a posterior a la ciudad de Córdoba para una mayor atención bueno eso en línea general es lo más importante de este fin de semana